Caso Lindström, primer secuestro del EPP El secuestro del ganadero Luis Alberto Lindström Pico significó para el Paraguay la confirmación de la primera organización terrorista del país Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP que inicia sus actividades en forma oficial en marzo de 2008 con la quema de tractores y galpón en una estancia de Curuzú de Hierro El golpe se ejecutó el 31 de julio del 2008 Ese día, alrededor de las 15.30, el ganadero llegó a su estancia llamada Brasilerita ubicada en la compañía Curuzú de Hierro, distrito de Orqueta La idea del ganadero era volver esa misma tarde a su domicilio ubicado a solo unos 3 kilómetros del establecimiento Lindström informó de esto a sus empleados que lo aguardaban en su residencia Tras varias horas de espera y como el ganadero no llegaba Ramón Martínez, uno de sus empleados, decidió ir a buscarlo en compañía de otros peones Montados a caballo, se dirigieron a la estancia del patrón Cuando faltaban unos 100 metros para llegar al establecimiento Los funcionarios fueron recibidos a balazos por 5 extraños Lo que los obligó a huir del lugar y dar aviso a la policía El secuestro ya se consumaba Lindström fue tomado por sus captores en su propia estancia La idea inicial era en secuestro exprés, rápida, pronta y eficaz A Luis Alberto Lindström lo iban a secuestrar por unas horas Hasta juntar todo el dinero que podían Esta versión fue confirmada por la víctima del plagio Sin embargo, la llegada de Martínez y los peones a la instancia brasilerita Buscando a Lindström, que derivó en una balacera y posterior aviso a la policía Hizo abortar el operativo inicial a los delincuentes y buscar otra estrategia Ante este revés, los secuestradores tomaron la camioneta Toyota Hilux Gris Propiedad de Lindström, a quien lo subieron en la cabina Y se dirigieron a la zona urbana de Curuzu de Hierro Pasando por la compañía Paso Tuya Enterada de lo que estaba ocurriendo en la estancia La policía llevó un contingente de hombres al lugar Una patrullera policial siguió a la camioneta Al llegar a una zona boscosa de Paso Tuya Los secuestradores se dieron cuenta de la presencia policial Y atacaron a balazos la patrullera Cuyos policías también respondieron los tiros Pero no pudieron detener a los malvivientes A partir de allí, los captores decidieron dejar la camioneta Continuar a pie y se internaron en el bosque Los secuestradores volvieron a comunicarse con los familiares de la víctima Para iniciar las negociaciones El Ministerio del Interior del nuevo gobierno A cargo de Rafael Filizola Se inauguraba con este plagio El caso Lindström, bueno, el caso Lindström es una prioridad para nosotros Y se está investigando Tanto la policía como el Ministerio Público Están trabajando en forma coordinada La familia también por su parte está haciendo negociaciones La familia nos ha pedido que manejemos la información con mucha prudencia Porque ellos también quieren llevar adelante negociaciones Y nosotros estamos cumpliendo con los deseos de la familia Bueno, en este momento tenemos un secuestro en curso Así que la prioridad para nosotros es la liberación del señor Lindström Se intensificaron barreras en puntos estratégicos de la zona Como Curuzú de Hierro, Capitán Sosa e Ibrillahú Pero no dieron ningún resultado Mientras tanto, los pobladores del distrito de Tacuatí Pedían unidos por la liberación del ganadero Realizaron marchas de repudio contra quienes Tenían capturado a uno de los ejes principales de la economía de la zona Como lo es Luis Alberto Lindström El miércoles 6 de agosto de 2008 Silvia, una de las hijas de la víctima Brindó una conferencia de prensa en la que Rogó un contacto de los captores Y les aseguró que la familia estaba dispuesta a negociar A un mes exactamente de cumplirse el plagio de Lindström Dos pescadores alertaron sobre el hallazgo de un cadáver En un arroyo ubicado en la localidad de Pasito Kilómetro 134 de la Ruta 8 Todos esperaban lo peor Aníbal Lindström, uno de los hermanos del secuestrado Informó finalmente que no era Luis Alberto Lindström A las 21 del jueves 11 de septiembre del 2008 Luis Alberto Lindström fue liberado por el EPP El ganadero fue abandonado en una zona boscosa Apenas a unos 20 kilómetros de Orqueta Dos motociclistas lo llevaron hasta un punto en donde Lo abandonaron con una bolsa negra en la cabeza Con la indicación de que no se la sacara hasta 10 minutos después De que se hubieran ido Desde allí, Lindström caminó toda la noche Hasta llegar a la calle 7 de la Ruta 5 General Bernardino Caballero A 15 kilómetros de Orqueta Al día siguiente en ese lugar Lindström detuvo un ómnibus de la empresa La Concepcionera Que estaba al mando del chofer Santiago Amarilla Le dijo el conductor Quien es y que deseaba ir a Orqueta El sorprendido chofer cumple inmediatamente el pedido Ramón Lindström, hermano de la víctima Entregó la suma de 300 mil dólares a los secuestradores En una zona conocida como Tacuara A unos 10 kilómetros de la ciudad de Orqueta El ganadero estuvo secuestrado Un total de 42 días Y el propio Lindström Indicó que lo tuvieron cautivo En el propio departamento de Concepción Un año después del secuestro El 3 de agosto de 2009 Una comitiva fiscal policial Encabezada por Sandra Quiñones Realizó un allanamiento en el domicilio Del dirigente campesino Alejandro Ramos En la compañía Euratú A unos 15 kilómetros de Orqueta Ramos está acusado De ser miembro activo del EPP En el humilde rancho de Ramos Encontraron enterrado un termo que contenía en su interior Nada menos que la suma de 28 mil dólares Que más tarde Fueron identificados por la familia Lindström Como parte del dinero entregado por el rescate del ganadero Además encontraron varios libros inspirados En la revolución bolivariana de Venezuela Entre los billetes hallados Había también varios bolívares Unidad monetaria venezolana Confirmando así que miembros del EPP Habían estado recientemente en dicho país Otro de los importantes hallazgos Fue el de un plan de fuga Para el CIDES Oviedo Brites Uno de los principales líderes de la organización Que está recluido en la agrupación especializada De la Policía Nacional Hasta el momento Los fiscales del caso Sandra Quiñones y Alejo Brites Imputaron a tres personas Por el caso Lindström Ellos son Manuel Cristaldo Mieres Osvaldo Villalba Y Alejandro Ramos Acusados por privación de libertad Secuestro Robo agravado Tentativa de homicidio Y asociación criminal Por su parte Luis Alberto Lindström Desde su liberación Aún no ha declarado ante la Fiscalía Debido a que Asegura Estar bajo amenaza de muerte Debido a que